No soy contigo Aquí lo riesgo Solo quiero besarte solo Quiero robarte un beso Quiero correr el riesgo Solo quiero besarte solo Quiero quedarte un beso Por robar tu amor Beso por robar tu corazón Y todo lo que siento es tan normal Si no estás conmigo Quizás me haces suspirar Y me vuelvo a mi flor Oh, 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 oh Quiero besarte solo, quiero que dame un beso por robar tu amor, beso por robar tu corazón, y solo quiero acorrer el beso, ser un clave de este amor. Solo quiero besarte solo, quiero robarte un beso, quiero correr el riesgo, solo quiero besarte solo, quiero quedarme preso, por robar tu amor, beso por robar tu corazón. Gracias.